Y aquí seguimos en nuestra mesa recibiendo amigos y con el tema del momento, en realidad del momento y para adelante, porque es referente al referéndum de la LUC y en este momento estamos recibiendo al diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional. Muchas gracias por estos minutos. Buenas tardes, con esa tarta de manzana. Yo de acá no me voy, no me voy sin la tarta. No me voy. Yo creo que a los invitados cuando les convidan a venir al programa tienen que avisar de lo que va a cocinar Jesús y ya está. Tiene una pinta barba eso Jesús. Impresionante. Bueno, primero que nada, porque era lo que yo había leído, y se juntaron todos los diferentes partidos o los líderes de la coalición para empezar a armar una campaña en conjunto. Sí, porque lo que está en juego, Fito, indudablemente, es las posibilidades que va a tener el gobierno de contar con estas herramientas que son muy importantes. Estamos hablando de seguridad, educación, todo el tema laboral, vivienda. O no se va a poder contar con esas herramientas. Nosotros estamos convencidos de que eran herramientas muy útiles para poder desarrollar lo que habíamos prometido. Acá vamos a sincerarnos por qué se produjo el cambio de gobierno, además del candidato presidente que teníamos y que ahora es el presidente que era muy bueno. No, 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 por eso me tiene que corregir rápido. Sí, me encantó. Porque la ciudadanía consideraba que la situación de inseguridad, lo decían todas las encuestas, es intolerable. Intolerable. Cuando algo es intolerable, bueno, si no se producen los cambios democráticamente, empiezan otro tipo de canalizar esa reacción, esa demanda, ese reclamo. Entonces, por suerte, en Uruguay tenemos cada cinco años los cambios de gobierno y la ciudadanía decidió cambiar. Cambiar. Y los temas que hoy se discuten son los que el gobierno respondió o pretende responder a esos reclamaciones. No podemos inventar nada que no esté ahí. Si no, empezamos a engañarnos y yo creo que eso le hace muy mal a la ciudadanía, después se cansa y dice, ¿qué me están diciendo los políticos? Acá es seguridad, educación, mayor libertad en el tema laboral, en el tema del arrendamiento, etcétera, portabilidad numérica. O sea, el Frente Amplio entiende que hay que frenar, hay que resistir esos cambios, ¿no? Porque vamos a engañarnos, digamos, recordará los televidentes que... El Frente Amplio... Le costó, le costó, porque en realidad acá el Frente Amplio... O sea, PINCNT, después se subió. El PINCNT, por ejemplo, perdía un privilegio que nosotros entendemos le ha hecho un daño terrible a los propios trabajadores, que era el tema de las ocupaciones. El tema de las ocupaciones generaba una impotencia, una injusticia, ya se estaban produciendo algunos episodios violentos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores se ha quedado demostrado, quieren entrar a trabajar, ¿no? Hay determinadas situaciones de huelga justificadas donde la enorme mayoría dice huelga. La enorme mayoría de las movilizaciones eran más bien determinadas por estrategias o tácticas sindicales, y sobre todo el grupo que dirige los sindicatos. Eso llevaba a que... ¿Por qué no se hacen asambleas? ¿Por qué el PINCNT no quiere todo este tema de democracia en los sindicatos? Porque entre tres deciden poner tres personas con fuerza y con organización en la puerta, y entonces nadie entra a trabajar. Esos eran los temas que el gobierno se comprometió, la ciudadanía lo reclamó, por eso nos votó y votó el presidente de la calle. Y el presidente, yo siempre digo, Fito, era mucho más fácil para el presidente de la República, en un Uruguay que siempre resiste mucho a los cambios, decir, bueno, lo que yo prometí en pandemia lo voy a dejar en suspenso, lo hicieron muchos presidentes en otros lados del mundo, dejaron todo en suspenso, todos los procesos de cambio, porque la situación de pandemia era una emergencia que llevaba a través de la energía. El presidente de la calle, fiel a su estilo, dijo, no, 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 acá vamos a dedicarnos a la emergencia, pero no vamos a perder un minuto en iniciar los cambios que la ciudadanía nos reclamó y nosotros nos comprometimos. Y ahí aparece esa resistencia, ese obstáculo, como al decir popular, ese palo en la rueda, que es lo que está en juego. Lamentablemente, y yo lamento muchísimo, yo por supuesto defiendo el mecanismo, pero el tiempo, Fito, que la sociedad uruguaya está perdiendo en esta larga campaña, cuando los problemas, a ver, yo me animo a discutirlo con cualquiera, los problemas de Uruguay son los grandes desafíos que esta pandemia agravó, la transformación digital, se ha cambiado todo, las competencias de los trabajadores, la forma de hacer empresas, la forma de poder conseguir un empleo, no están en ningún, es decir, los grandes desafíos globales, globales, que son los que Uruguay va a tener que enfrentar, no pasan por estos temas que se discuten en el referéndum, que yo diría que estamos todos de acuerdo, es decir, yo no creo que haya mucha gente del Frente Amplio que no quiere una mejor seguridad, que no quiere una mejor educación para sus hijos, que no quiere mayor libertad. Entonces, yo no dejo de decirlo, alguno puede decirme, bueno, pero en la Constitución hay que respetarla, la estamos respetando, por supuesto, no puede ser de otra manera, no puedo dejar de decirle a la ciudadanía, estamos perdiendo una energía, un tiempo precioso, que después nos va a pasar factura, nos va a pasar factura. Y sabes, yo siempre digo, Fito, ¿a quién se le pasa mayor factura la realidad? A los que menos tienen, los que más necesitan de la educación, por ejemplo. Entonces, yo no dejo de hacer ese reproche. Mi gran reproche al PIT-CNT y después al Frente Amplio que se subió, como bien recordabas tú, es este tiempo y esta energía preciosa que no la vamos a recuperar nunca más. Sí. Yo, a ver, discrepo en varias de las cosas, pero acá es para que cada uno exprese su opinión. Pero lo que sí, lo dijiste tú y hay un día sí y otro también, hay como una, con todo respeto, pero como una fobia, una bronca, un odio hacia el PIT-CNT, que para mí, que yo no soy fentamplista, ni soy blanco, soy un trabajador y además valoro el papel que ha tenido el movimiento sindical en la historia del Uruguay y en la defensa de las instituciones, que me duele que sea tan... que lo odien tanto al PIT-CNT cuando... yo no lo veo tan... Fito, yo le hago un reproche, yo no lo odio, ¿no? Le hago un reproche duro a esta acción que entiendo... No, claro, pero también dijiste que las ocupaciones las hacen tres, que se ponen la puerta de la puerta. Bueno, la mayoría sí... Que eso sería para hablar con ellos. Pero ¿sabés qué pasa, Fito? Miremos ahora lo que ha pasado en las ocupaciones. Ha habido intentos de ocupaciones. Sí, no lo dudo. ¿Y por qué los mecanismos de la LUC, digamos, lo que se pusieron en práctica y qué pasó? Señores, ustedes pueden hacer todo el paro, la movilización, lo que quieran, el piquete que quieran. Lo que no pueden es interrumpir el paso. ¿Por qué? Porque están los derechos de los trabajadores y qué pasó. Y del empresario. ¿Y sabes qué pasó? Y entraron. Entraron, Fito. Eso significa que esa ocupación estaba hecha por una minoría, minoría, minoría. Si no, no hubiera entrado nadie a trabajar. Yo tengo dos recuerdos. Por ejemplo, uno de una planificadora que ocuparon y que quedaron todas las masas y se estropearon las máquinas y una pérdida brutal. Y le doy la derecha a quien sea. Eso está mal. Ok. Pero también recuerdo cuando se ocuparon, que no me acuerdo si era solo Ducho o una cosa así, las empresas, que se fue al carajo el tipo. ¿Me explico? Esa ocupación... Entonces, hay de todo. Sí, Fito, está bien ese ejemplo que tú traes. La ocupación que está prohibida es la que impide a la mayoría de los trabajadores a ingresar. Es decir, en el caso ese de solo Ducho, había habido un abandono de la empresa, por lo tanto la ocupación no le impedía a nadie de trabajar porque no había trabajo. Sí, pero a eso no le permitían entrar a sacarlos a las máquinas a los dueños. Bueno, eso... Eso porque había una ocupación del movimiento. De acuerdo, pero acá el objetivo central de la norma no está en ese punto, sino que cada uno pueda ejercer su derecho. En este caso los trabajadores o el empresario. Pero acá los que más sufren siempre son los trabajadores. Ah, sí. Fito, porque además... Pero no por gusto la gente va a ir a perder jornales de trabajo. No, pero si vos tenías... Cuando se hace una ocupación o una huelga es porque hay motivo fundado. Bueno, pero si vos tenías cuatro o cinco, que era lo que te hacía la ocupación. ¿Qué ha pasado ahora en estos casos concretos? Porque lo bueno es que la LUC se ha aplicado. ¿Qué ha pasado? Se intentaron ocupaciones cuando se les dijo, ustedes no pueden cerrar el paso, la enorme mayoría entró. Entonces, ¿qué significa eso? Que la ocupación estaba hecha por una minoría y la ocupación hecha por una minoría no le puede perjudicar el derecho a la mayoría. Eso es lo que está en juego. Veremos. Eso me encantaría tener un sindicalista acá que lo convierte contigo. Pero volviendo a la campaña, porque me interesa. Se está organizando, más allá de que cada sector está haciendo entre los suyos y en sus movimientos, toda la campaña que quiera, van a hacer un desembarco en todo el país y la idea es no pisarse. O sea, ¿va a haber una comisión o algo que coordine...? Hay porque además acá pasan dos cosas. La coalición... Son muchas. Pero la reclamó la gente. Sí. Y nos pasa cada vez que... Ahora casi todos los actos los hacemos en conjunto. ¿Por qué? Porque la gente aplaude más, concurre más, ¿no? Convoca más. No es uno más uno más uno más uno. No. Esos cuatro convocan más de cuatro. Exacto. Y eso nos lleva, naturalmente, por un elemental sentido común, a hacer actos en conjunto. La gente lo ve bien. ¿Y ya empezaron esos actos en conjunto? Sí, ya empezamos. Nosotros, en el caso nuestro, hemos hecho varios. Ah, mira. Y realmente, los hacemos siempre en espacios públicos. Este fin de semana tuvimos tres. Por ejemplo, en 8 de octubre y centenario, que es un lugar enorme. Yo digo, ¿cómo vamos a hacer para llenar esto? Se llenó. La gente va cayendo. Porque realmente también la gente se dio cuenta de que este tema no es un tema de una ley. No, es una ley que le tiene impacto. Y son muchas, ¿sí? Porque son muchas normas, pero que tiene impacto en la gente. A mí me gusta, en los discursos, que por supuesto vamos repitiendo, es la look es de la gente. Son los derechos de la gente. La gente será la que va a resolver. La función nuestra como políticos es, bueno, propiciar, canalizar esa energía ciudadana para que después termine votando no o sí. ¿Escuché en algún momento una anécdota de que había convocado para un mismo lugar dos actos, uno a favor y uno en contra, puede ser? Sí, hemos tenido varios casos. Y también lo bueno, Fito, es el respeto. Sí, 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 no pasa nada. Es decir, eso es muy bueno y nosotros estamos haciendo actos en el espacio nuestro en lugares donde la enorme mayoría es frenteamplista y no hemos tenido un solo problema y eso habla muy bien. Es decir, yo te daba la cara más negativa al comienzo, la cara positiva es que esa convivencia democrática, que es cada vez más excepcional en el mundo, miremos a los costaditos nuestros, miremos lo que pasó hoy en Argentina, miremos lo que pasó en Chile. Pero acá estamos acostumbrados, es una tradición en este país. Sí, Fito, pero tenemos que cuidarlos. Ah, sí, claro. Esto no está comprado. No hay nada. Hay oportunistas, los de Siente, que siempre han estado y están al acecho. Hay gente, Fito, que tenemos que decirlo, que no cree en la democracia. No cree en nada. Sí, no cree en nada, ¿no? Entonces, y si tú le das demasiado espacio, más allá de que la libertad y la democracia, pero si tú facilitas a esos oportunistas que están al acecho y que no creen en la democracia, bueno, uno no termina defendiendo lo que uno cree es lo mejor. Al lado de todo también de la campaña, medios de comunicación, publicidad, ¿va a haber o hay paga? No, no todavía, pero naturalmente esto va rumbo a ser una campaña... Como si fuera una campaña electoral, con publicidad, con carteles, calle, todo. Sí, porque la gente, sí, eso es cierto, esperemos que hayamos aprendido de que hoy... También la gente castiga, ¿no? Y sanciona. Creo que el tema de las calles y el ensuciar las calles y todo el tema de los plásticos, me parece que la ciudadanía ya no lo permite. Pero sí la publicidad, la comunicación, porque, reitero, esto que pareció siendo un tema puntual y que ahora quienes lo promovieron dicen, miren que es un tema muy chiquito. No, no, no es gobierno. No, no, acá creo que la mayoría ya entendió que lo que está en juego es que este gobierno siga haciendo las transformaciones que empezó o la frena. Ah, sí. Entonces, también, todo eso lleva a que, por responsabilidad de los partidos políticos, y ahí también está el famoso tema de si el presidente hasta dónde puede actuar. El presidente es el autor principal de esta ley de urgente consideración porque se comprometió con la ciudadanía y es una persona que le gusta cumplir el primer momento. Y la va a defender. Y es lo que la aprecia, o sea, la LUC viene del Ejecutivo. Viene desde... Al Parlamento. Y cuando se empieza a, viste, ahora que se empieza a investigar y, bueno, y todos los temas que hoy nos permiten descubrir exactamente en qué momento, mucho antes de la campaña ya estaban delineados los temas. Me acuerdo que la calle, el presidente de la calle, nos pidió que recorriéramos el país en el 2016. Hicimos todos los legisladores, nos distribuimos... Ah, verdad, me acuerdo. Y teníamos todo el país durante casi un año. Y teníamos que ir con una libretita para recoger los reclamos y el presidente las miraba y después el presidente le hacía el seguimiento. Y, bueno, el seguimiento, cuando nos tocó ganar el gobierno, fue hacer esta ley. Yo lo que le recomiendo a la gente es que, los que tienen su sector político y todo eso, que se acerquen y consulten y se informen bien, porque no todo lo que se dice en los medios y en las redes, sobre todo, es verdad. Ni para un lado ni para el otro, ¿eh? Ni se privatiza la educación pública, ni se deroga el artículo que tanto peleó el presidente de la República que generó el registro de violadores. Ese no se toca, no está en discusión. Pero también me he encontrado en las redes con gente que dice que se deroga eso y salto como una chinche. Sí, porque estamos, lamentablemente, Fito, en esa polarización... Ya, ridícula. ...que está potenciada por todo el tema de los algoritmos, que es un tema que algún día me invitarás a hablar solamente de eso. ¿Cómo no? En la Comisión de Futuro estamos tratando... ¿Estás en la Comisión de Futuro? Ah, bien. La presidió, la presidió, la impulsé. Entre otros fenómenos, los algoritmos de hoy están marcando la agenda, están diciendo qué temas van y qué temas no, y se están produciendo por la vía de los hechos cancelaciones, censuras, por la vía de los hechos, que nosotros no podemos mirar para un costado. Esos son los grandes temas, además, Fito, de los grandes temas de la transformación digital en la educación, en el trabajo, en el emprendimiento, en las relaciones. Cuando tú, ahora, el celular te dice, ayer estuviste nueve horas, la promedio de la semana pasada, nueve horas por día. Dicen, no, pero yo... no se justifica trabajar. Bueno, pero ¿qué está demostrando ahí? Que gran parte de tu actividad personal, laboral, social, cultural, la estás haciendo a través de lo digital, ¿no? Absolutamente. Entonces, vaya si ahí están los desafíos, sobre todo para prepararnos para lo que viene, Fito. El mundo va muy rápido. El que se detiene, el que no aborda, el que no se anticipa, queda para atrás. Y, de hecho, cuando uno mira que nos está pasando en algunos rubros, uno dice, bueno, ojo que todos los demás van adelante, van más rápido. Uno a veces dice, no, en la región, mira, mal de muchos, pero mal de muchos, consuelo de bobo. Miremos Europa, miremos otros países aún de otros continentes que van avanzando rápidamente. Mencionaste el teléfono y mencionaste la fortabilidad numérica, y es algo que no me queda claro. ¿Por qué es bueno para mí? ¿Qué es lo que me cambia? Porque la característica cambiaría igual, o sea, 099, o también seguiría con... No, no, es un tema, el número es el mismo. ¿Todo? Sí, y ahí el famoso tema es, muchas veces hay dos derechos o dos intereses que entran en conflicto. Siempre pasa cuando uno hace una ley. Acá, ¿qué es lo que se prefiere? La libertad del ciudadano, de elegir libremente qué empresa quiere tener. Naturalmente, hoy nuestro número, otro de los fenómenos que se da, es la identidad digital. Hoy ya somos ciudadanos digitales, todo en el mundo digital, que está casi tan grande como el mundo físico, escandalosamente grande, rápidamente, todo lo hacemos por acá. Tu identidad digital pasa a tener un protagonismo, una envergadura muy, muy importante. Entonces, bueno, es como cambiarte la cédula. Es decir, yo voy a cambiar de... quiero cambiar de empresa, porque la empresa en la cual yo estaba no me está rindiendo, pero yo quiero seguir teniendo el mismo número. Toda la look, Fito, y ese es un buen ejemplo, va... lo que pretendemos es mayor libertad. Todo, todo está cruzado, impregnado por tener más libertad. Naturalmente vos me decís, ah, bueno, pero si yo soy una empresa... Es como el tema de las mutualistas, ¿no? Cuando dicen, bueno, abrimos el corralito. Bueno, ¿en quién pensamos más? ¿En proteger a la mutualista o en proteger y dar más derechos al ciudadano? Eso es lo que te ocurre. Ahí está, pero, a ver, y para Antel, ¿es malo? ¿Pierde plata Antel? La experiencia, Fito, la experiencia que yo tengo, yo soy un emprendedor, tuve una actividad empresarial privada y pública, ¿no? Fui director de empresas privadas y públicas casi equitativamente. Sin competir... cuando a ti no te mueve nadie, Fito. Ah, claro. Tú... Me duermo, obvio. Y cuando te dormís, ¿quién pierde? Tus socios, tus clientes, tus proveedores. Eso es la ley de la vida, ¿no? Excepto algunos que son hiper dinámicos y que son súper, súper ambiciosos, la mayoría uno dice, bueno, si yo voy bien así, voy ganando así, ¿para qué me voy a exigir? Entonces, ¿qué se demostró, por ejemplo, en Antel mismo, en otros momentos, cuando empezó la competencia o en el tema de los seguros? Las empresas públicas en Uruguay tienen un gran potencial y mucho más potencial aún del que hoy tienen. No tenemos que, en el mundo de cada vez más global, que buscar proteger el mercado. Eso no existe en ningún lado del mundo. Fijate, Estados Unidos, que quiere ver cómo compite con China. En la 5G, China se le mete en todos lados. Esto es quien produzca más y mejor y al mejor precio. Va a tener más clientela, obviamente. Y eso entonces, no tenemos que buscar... Pero entonces cuando dicen que Antel perdería dinero, es porque las demás ofertas son mejores que las de Antel y que a gente se diría. Eso es tener una muy mala... Es calcular eso. Hay que tener poca fe en Antel. Si Antel hasta ahora siempre demostró que cuando se la pone en competencia funciona. Tiene la mayor cantidad. De hecho, lo que hizo con la fibra óptica en su momento, que es de los grandes temas que reivindicamos, ¿no? Nosotros pudimos, por ejemplo, abordar bien todo el tema de la pandemia en la parte económica, bueno, y laboral y de estudios, porque teníamos una infraestructura de fibra óptica que Antel anteriormente... Está bien, salió carísima. No, 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 me encanta. Pero salió caro. Salió tres veces lo que tenía que costar. Pero estaba, ¿no? Yo siempre digo, no quiero seguir dando ejemplos porque los míos me van a relojar, pero estaba. ¿Está? Lo espantoso, lo horrible es cuando tú tiras la plata y no tenés nada de retorno. El caso de Gasallado, que no vamos a hablar de eso. Pero la fibra óptica estaba, ¿no? Y el plan Seibal estaba. Entonces son aspectos donde nos demuestran por dónde hay que poner las energías. Ahí son las políticas de Estado. Por eso mi pesadumbre de que vamos a estar un año y pico enfrascados, porque estamos enfrascados todos, ¿no? Porque, bueno, tenemos la obligación, estamos convencidos que la queremos, nosotros ya están jugados, ¿no? Nos va a hacer perder una energía y un tiempo que lamentablemente no lo vamos a recuperar nunca. Me dice que me vaya, pero ¿y cuándo sería el referéndum? A mediados de marzo. A mediados de marzo. Por suerte tenemos... Después del carnaval. Sí, enseguida ahí, por el 15, el 20 de marzo. Y, bueno, cuanto antes saldemos eso, mejor así nos ponemos, reitero, a abordar los grandes desafíos que tenemos y nosotros cuando terminemos esto... Por eso estoy demorándome. Entre tanto, la LUC sigue vigente en todos sus términos por ahora. Yo creo que lo bueno es que está demostrando realmente cuáles son sus efectos. Yo en el tema educativo le tengo una fe impresionante. Cuando se empiecen a ver los resultados que se están implementando a nivel educativo, creo que todos vamos a aplaudir lo que realmente esta LUC pretendió hacer y va a lograr hacer. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos, por desaznarnos, por conversar y por... Muchas gracias y seré compensado por tu torta. Serás compensado por Jesús. Por Jesús. ¿Qué más querés? Es así. ¿Qué más querés? Es así. Este programa es así. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a hacer una pausa, pero así de pequeña, que le dé el tiempo al compañero de comer, obviamente, y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!